¿Qué presupuesto hay para este sector de los jóvenes para los programas en Quintana Roo? Pues mira, la verdad es que ha sido un sexenio que le ha invertido muchísimo a las y los jóvenes. Ese dato muy particularmente lo vamos a dar a conocer el 9 de septiembre. El 9 de septiembre vamos a mostrar el resultado de un trabajo que llevamos realizando ya poco más de un año con el Fondo de Población de Naciones Unidas, de donde estamos trabajando para poder identificar cuánto ha gastado el gobierno de Quintana Roo en sus juventudes, con cuáles de los objetivos para el desarrollo sostenible. Muy particularmente el presupuesto del instituto se destina en un 60% a programas de atención directa para las y los jóvenes. Entre el programa Emprende Yo Te Apuesto, que fortalece emprendedoras y emprendedores, Somos Futuro, que va sobre habilidades digitales y habilidades blandas en las juventudes. Los Clubes por la Paz, el Centro Territorio Joven, las Fábricas de Economía Solidaria, ahora las Brigadas Comunitarias de Jóvenes por la Transformación, junto con los programas emergentes que van surgiendo, por supuesto, pero es algo de destacar que a nivel federal vemos también un incremento. Hay más de 400 mil millones de pesos que se han destinado para las y los jóvenes en diferentes programas y proyectos prioritarios para la Administración Pública Federal y, por supuesto, también para las entidades, pero sí es algo importante, y hay que decirlo, en esta Administración, en educación, desarrollo social, en salud, en vivienda, hemos apostado mucho a la vivienda de las y los jóvenes, no solamente desde el Instituto, sino que del Instituto ha coordinado acciones en diferentes dependencias para que esto pueda ser una realidad. Pero en comparación del año pasado, ¿cuál es el presupuesto del año pasado para cerrar con este? Tenemos exactamente el mismo presupuesto que teníamos el año pasado. No es posible o no fue posible poder hablar de un aumento. La situación económica que vivía el Estado el año pasado fue muy complicada. Prácticamente estamos en un plan mucho más agresivo también de austeridad en la Administración Pública Estatal para poder cumplir los compromisos que tenemos previo al cierre de la Administración. Así que hemos mantenido y a veces incrementado año con año, pero es prácticamente el mismo presupuesto del año pasado. Son 24 millones 650 mil pesos más o menos lo que tiene el Instituto propiamente para poder atender a las y los jóvenes. Pero en general, e insisto, cuando haces el cúmulo, lo vamos a dar a conocer con muchísima precisión el día 9 de septiembre, cuando presentemos este cuadernillo de cuál es la situación de Quintana Roo y el avance que hemos estado teniendo respecto a cuando empezó esta Administración Estatal, particularmente con las y los jóvenes. Estamos buscando, o más bien el dato que se arrojó ahora, fue que el 53% de los empleos que teníamos prepandemia ya los logramos recuperar. Esto es producto de la responsabilidad de todas y de todos de seguirnos cuidando, por supuesto, y de ver que ya contamos con más operaciones aéreas en el aeropuerto de Cancún. Creo que es la principal entrada que tenemos aquí a Quintana Roo. Tenemos que seguir trabajando con los hábitos de salud, tenemos que seguir trabajando, por supuesto, para lograr una recuperación económica mucho más sólida que nos permita recuperar la totalidad de los empleos que teníamos prepandemia y, por supuesto, generar nuevos empleos, que de eso seguramente será la perspectiva de crecimiento para el próximo año. Esperemos recibir para finales de este año, pues, si ahorita estamos con una media 400 vuelos diarios, esperemos nosotros tener una muy buena temporada de invierno. Por eso es importante y hacer el llamado también, por supuesto, a las y los jóvenes a que continuemos reforzando los hábitos que ya los conocemos, el lavado de manos, el uso de cubrebocas, evitar las reuniones masivas. Y también reconocer, por supuesto, porque no todo es regaño, de repente yo les digo que nos pasamos regañando en este sentido, pero también es reconocer el papel de las y los jóvenes en la vacunación. Ha sido un sector que respondió maravillosamente en las jornadas de vacunación de 18 a 29. Vimos abarrotados que se acabaron las vacunas en muchos de los municipios. Hubo una muy buena respuesta de las y los jóvenes. Y esperemos ahora con el regreso a clases también de manera presencial y voluntaria a partir del 30 de agosto, pues, que podamos seguir redoblando estos esfuerzos. ¿El que haya clases a distancia ha afectado el futuro de los jóvenes, sobre todo aquellos que todavía estaban en la universidad? Hay un tema importante que estamos trabajando desde el año pasado, que es la salud mental. Vimos incrementos de depresión, de ansiedad, pues, muchos casos de violencia familiar que hemos estado atendiendo a través de las diferentes instancias. En la mesa de seguridad para niñas, niños, adolescentes, se está trabajando justamente este tema. El instituto tiene, junto con el gobierno federal, una plataforma que se llama Contacto Joven, que es a través de WhatsApp. Puedes mandar un WhatsApp a un teléfono y te contesta un psicólogo. Hace una valoración y, posteriormente, agendas una consulta completamente gratuita para poder atender los temas de salud mental. Sin duda alguna, hay afectaciones importantes de las y los jóvenes que dejaron de ir a clases de manera presencial. Eso hay que decirlo, ¿no? O sea, el asunto de la clase a distancia ha sido complicado. Y esperemos ahora, con este regreso, a clases de manera voluntaria, que eso es algo importante. Aquel que quiera ir a la escuela de manera presencial lo podrá hacer. Aquellos que prefieran tener las clases a distancia también lo podrán hacer. Pero esperemos que a partir del 30 de agosto podamos tener algún cambio importante en cuanto a estos hábitos de las y los jóvenes. ¿En cuanto a la equidad de género en los jóvenes? ¿Ustedes tienen algunos programas que impulsan la educación en mujeres? Estamos justamente ahorita con una campaña muy agresiva, y lo llamo yo, de salud sexual y reproductiva, en donde estamos haciendo pruebas gratuitas de VIH, sífilis y hepatitis C. Estamos dando precisamente no solo talleres como gobierno, sino también con más de 12 instituciones. Son 12 instituciones, organizaciones de la sociedad civil, que están trabajando con nosotros y con nosotras para poder atender justamente los municipios que tenemos alerta de género. Estamos trabajando en la mesa de seguridad junto con el eje social del gobierno de Quintana Roo para poder atender este gran problema que es la violencia contra las mujeres y, por supuesto, garantizar temas paritarios. El tema en el Premio Estatal de la Juventud, también estamos en el tema incluyente, en el ámbito de la categoría de inclusión. Estamos atendiendo justamente este tipo de acciones, pero muy particularmente este mes le hemos enfocado mucho a la salud sexual y reproductiva, y por supuesto a que continuemos reforzando muchos de los programas con un sentido paritario. El programa Emprende Yo Te Apuesto tiene una participación del 60% de mujeres, son más mujeres que quieren emprender hoy que hombres, entonces nos da muchísimo gusto el poder seguir empujando acciones que puedan garantizar una inserción adecuada de las mujeres jóvenes en la economía del Estado.